El primer año que hicimos unas pruebas muy pequeñitas no funcionó porque hicimos las cosas mal, porque no sabíamos. Hasta que trajimos a un enólogo argentino que se llama Ben Fulcán y empezó él con uvas del 2006 y sacó el primer paradojo. Ahí se rompió el paradigma de que no se puede hacer mal vino en Ecuador. La paradoja es la muestra clara del mejor vino que ha sacado el Ecuador y ha tenido muchos premios a nivel internacional. ¿Por qué los nombres? Sí, es interesante. Paradoja porque fue una paradoja el haber sacado un vino del Ecuador. El vino blanco que fue después y es el que más premios ha ganado se llama Enigma, un charboné diferente. Yo diría que es por el clima y la tierra que son distintos a los charbonées del mundo. Y se llama Enigma porque fue una sorpresa. Esa es la verdad. Y Enigma sigue siendo todos los años uno de los vinos insignias nuestros. La verdad es que tiene premios en Bordeaux, premios en China, en Argentina, medalla de oro finandino en Argentina. Hace pocos meses sacó una medalla de plata en Bordeaux, la cuna del charboné. Entonces, la verdad es que estamos muy contentos de eso. Tenemos otros como Travesía Merlot, que en este momento no hemos sacado todavía este año, pero ya sale a la venta en octubre. Travesía Merlot el año pasado ganó lo que se llamaba Double Gold, o sea, doble oro en China Wine Spirits. Lamentablemente teníamos tan pocas botellas que no pudimos sacarlo a la venta al público, pero ahora en octubre sale. Eso también vino muy premiado. Ya empezamos la exportación y terminando con esa anécdota de mi tío, cuando le hice probar Paradoja 2006, él me llamó por teléfono y me dijo, retiro mis palabras, ¿ves acuerda? Entonces, ahí gané. Cuando me dijo, retiro mis palabras, me dijo, eso sí, no es un Chateau Margaux, no es un Chateau Latif, pero es un cambio. Entonces, para mí ese era el logro, lo que yo quería, lo doblé. Y después, eso eran seis hectáreas. Entonces, en 2012, le dije, bueno, ¿qué hago? O elimino el negocio, porque no era negocio, ¿no? Porque en realidad uno tenía que poner dinero todo el tiempo. Era un hobby caro. Esto fue un hobby más que nada. Pero en 2012 tuve el asiento de hacer un asiento de capital. Entraron algunas personas de accionistas, de eso mi papá, mis hermanos. Inclusive tenemos un socio de Singapur. Y estamos por terminar la nueva bodega, que va a tener capacidad de 600 mil botellas. Y estamos con 38 hectáreas ya en producción. Así que bueno, eso es un poco de la historia. El vino habla solito, así que no me dejen hablar más. Y si hay alguna pregunta, alguna cosa, estoy dispuesto a contestar cualquier inquietud. Y muchísimas gracias.